La pensión Las Terrazas se encuentra a dos minutos a pie de la playa de Tazones y a cinco minutos del puerto, y ofrece una terraza amueblada. Además, este encantador establecimiento asturiano tiene unas vistas preciosas. Todas las habitaciones presentan una decoración colorida y suelo de terrazo. Cuentan con artículos de aseo gratuitos, televisión de pantalla plana, toallas y ropa de cama. La conexión Wi-Fi es gratuita. La pensión Las Terrazas está a cinco minutos a pie de una gran variedad de bares y restaurantes de cocina española y marisco fresco. El entorno es ideal para practicar actividades al aire libre, como pesca. El establecimiento está situado a cinco minutos en coche de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa, a 10 kilómetros de la estación de autobuses y el centro de Villaviciosa, y a 45 minutos en coche del aeropuerto de Asturias. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.